¡Suscríbete al canal! 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 No, no te preocupes, pero no te preocupes. Todo lo que tienes que hacer, te comprena. Te preocupes, te preocupes. Recuerda que mi mamito vax, me informes de tuyos. Que nos organizes tu programmas. No, no entiendo. Sabes que tu me esperas que tu me vies bien. Que tu me vies bien. Porque me gusta mucho. No, no, no. No, no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Qué te preocupes? No sé lo que te cuide. Que te cuide de mi madre. ¿Sabes? Si tu me cuides, no me dices. Que me gustaría que nos contes. Que tu vies bien. Que tu vies bien. Que tu vies bien que tu vies bien. Que tu vies bien de parler. Tu veux parler de la chambre? No, no. Si tu te cuides bien, no te cuides bien. Que te cuides bien? Tu te cuides bien. Que tu cuides bien. Quieres que te esperes a la vez que tu me dors de la palabra de la Tadjie. No, no me dors de que tú te digas. No, tú debes tomarme bien bien. Si tu me dors, te quiero decirte tu me dors bien. Si tu te dors bien, me dors bien. En tu le dis. No, tu te dors bien. Pero tu lo dors bien. No sé lo que te diré, pero no te lo haré. No te lo haré. Si tú me escuchas, te lo haré. Si te vayas, te lo haré. ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo te va? Alhamdulillah. ¿Tienes tu dressas bien? Te lo agradezco. Estoy contento. Te lo agradezco. Si tu me quedas en casa, voy a volver a fristiré. ¿Tienes que te hablar? ¿Quién es quien te hablara sobre el programa? ¿O en algún lugar? Que importe de todo ese grado? ¿Es que te tracen? ¡Maisa! 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 No se puede dejar que no se lejure. Te lo lejure. Tu me lo lejure. Maimona, aquí está. Tu le pones a la moustache que tu le pones. Tu es lo que tu le pones. Tu le pones. Tu n'es pas malade. Maimona, dejé que no se lejure. Selec. ¡Ciadre! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Salud Blanche-Neige! ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¡Belta tenue! ¿Quién es quien hizo eso? ¡La señora que me hizo Mme Badian! ¡Machallah! ¡Muy bien, es una de las cosas! ¡Muy bien, es una de las cosas! ¡Los hermanos del ¡Van Üa la rosa! ¡Que me dejo! ¡Bueno, tienes la cibota! ¡Cнопa a su cabotas de tapas! ¡Carlo te va? ¿Quién es? Papá Gastou, te ha dressé la tabla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muy bien, está muy bien. Gracias. ¿Dónde está? Ok. Voy a ir al salón. D'accord. D'accord. ¿Dónde está? Tu es así? Tu vois, me cites bien, está bien. Du coup, tu lo sonras. Tu le prends bien, tu le prends bien. Tu le prends bien. Tu sais ce que tu le prends. Un sucre ou un sac. Tu le prends bien. Ta cuirante, tu vas te le faire. Tu es bien. Tu vois qu'il te plaît. Il te plaît, il te plaît. Il ne le fait pas. C'est le bonheur. C'est la cale. Quiero que te guste. Quiero que te guste. Eso es lo que te conseille. En este momento, yo quiero que te guste. Pero yo quiero que te guste. Y yo quiero que te guste. Entonces, ¿qué esperes para que te guste? Te guste. Si te guste, te guste. Pero si te guste, te guste. Si tu gustes, te guste. Ellos se le damos. ¡Como yo! No, no, no. Tu me as pensé. Tu me as pensé. No, tu n'as pas pensé. Es rica. Oh, tu me as pensé que tu le fais. No, tu vies avec mon secteur. Tu viens de venir y aller. No, tu vies avec moi. Non, tu as pensé que tu devais tout le monde. ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién es tu? ¡Akim! ¡Akim! ¡Ah! ¡Más te espera! ¡Suscríbete a un poco más tarde! ¡Mas bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Akim! ¡Oh! ¡Ele m'a manqué! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡Akim! ¡Él intercedor! ¡No! ¡Eso lesếp! ¡ trước the 3! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te raconte? ¿Qué te raconte? ¿Tes projets que tu me parles? ¿Se pasa? ¡Nos vamos a el tiempo, chéry! ¡T'inquiéte! ¡Para que je les servira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No! Sinon, ¿cómo estás? ¡No! ¡No! ¡No, ¡no! ¡No! ¡Tu me sincleras! ¡Well, eu step po子! ¡Suscríbete al canal! ¡YEHú Mes fertig! ¡Du款 las buenas nuevas que Dr. ¡Suscríbete al canal ¡Nos注意! ¡Para que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu nació,ORY! ¡Los videos, no! ¡Mvärel yourselves! Vamos a ver el día, vamos a ver el día de mañana, vamos a ver si hay el tiempo. Vamos a ver el día, vamos a ver si hay el tiempo. Sinon, esto hace 3 meses que yo estoy aquí. La última vez que tu vienes, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. ¡Au couple de l'année! Gracias a vos. ¿Tienes? ¡Tienes, tienes! ¿Daro? No, no, no. ¿Daro? 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 Todas que te digo, me di cuenta que te reges por aquí. Deja decir que tu puedes ir a los hombres de las calles para una familia... ¡Hol3000, no hay nunca he hecho la casa en la calle! ¡Si! ¡Juila! ¿Dale tienes mis esto? ¿Dale tienes gripe? ¡Vamos a un poco más! ¡Vamos a un poco más! ¡Vamos a un poco más! ¿Qué es mi partena? ¡Batia! ¡Muy bien! ¡Vamos a preguntar que me lo sabe! ¡Como mi madre! ¡Vamos a preguntar que me lo sabe! ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a preguntar! ¡Mamme, me a preguntar! ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a preguntar! ¡No, no! ¡Vamos a preguntar! ¡Para la foto! ¡Surprise! ¡Vamos a un poco! ¡Vamos a un poco! ¡A table! ¡Allo! ¿Qué te hizo? ¿Crees fotos? ¿Qué es eso? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es eso? ¿Qué haces así? Si todos nos sentis en la sala, si nos sentis, nos sentis bien. Prends que nos sentis en la sala. Prends que nos sentis en la sala. Prends que nos sentis en la sala. Deuxiéndome. Tu es laissé. Tu es laissé. Je veux juste que tu te dises. Demone que tu dises. Tu es laissé. Tu es laissé. Tu es laissé, tu devras. Tu es laissé. Tu es laissé. Tu es laissé. Gracias, Sima. ¿Qué haces? ¿Dónde está? Estoy en el barrio. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Sí, él me dijo. ¿Quién es? ¿Quién es aquí? ¿Quién es? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? No sé. ¿Quién es aquí? No es aquí, no es aquí. ¿Quién es la guerra? La corrupción. No es muy bien. Gracias, papá. ¿Quién es así? No es así. No es así. Gracias. 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 ¡Lapilibo! ¡Lapilibo! Yo les dijeroncí en la calle. ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes volver a la casa? ¿Puedes decirlo? ¿Quién sabe lo que es así? Voy a la palabra. ¿Qué te pasa? Voy a la palabra. ¿Puedes decirlo? No, no, no. ¿Quién? ¿Quién es tu? Mi casa está necesitada. ¿Quién es? Mi madre es un gran marabe. Mi madre es un gran marabe. Yo soy fiel. ¿Quién es un gran marabe? Pero tú te llamas a un gran marabe. ¿Quién es un gran marabe? No, 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 no. ¿Quién es un gran marabe? ¿Quién es un gran marabe? No, no, no. ¿Quién es un gran marabe? ¿Quién es un gran marabe? ¿Quién es tu? ¿Quién es un gran marabe? ¿Quién es un gran marabe? ¿Quién es un gran marabe? No, no lo sé. Who's here? Arrête. Qu'est-ce que tu me vies a du jeune homme? Ok... Quand tu vois il me vies a du jeune homme. ¡Suscríbete al canal!